Bueno, es garradora, ¿no es cierto? La declaración, el testimonio que da Laura, Laura de la Fuente, porque todos sabemos que ella afortunadamente se recuperó, se rehabilitó de una cirugía súper compleja y que ella también ha sido muy bonito lo que ha hecho como de compartir su experiencia a través de redes sociales, de cómo ha salido adelante, pero sin duda que para toda la familia, para ella, para su papá, para su mamá, revivir ese momento que es lo que pasa en una audiencia, revivir ese momento pero de cara a quienes son hoy día los imputados es una situación muy fuerte, ¿no es cierto? Lo que están viviendo en un juicio que recordemos dura más de un día, entonces van a ser semanas muy complejas para la familia, para una joven, una chica tan joven, recordar todo lo que vivió. Y yo creo, Lucho, Julio, que a uno le da una indignación la declaración del principal imputado que es inaceptable. Y ¿sabes qué? Lo que a mí me llama la atención, y eso lo hago como a nivel de análisis personal, la mayoría de los imputados deciden guardar silencio. Y la desfachatez de este hombre es que quiere hablar y quiere disculparse, en el fondo quiere aminorar su culpa diciendo que no era su intención disparar. Y lo repite en más de dos ocasiones, que jamás quiso disparar. Entonces habla de una psicología de un hombre absolutamente amoral, ya había sido condenado por un delito igual, había sido expulsado, pero que él elija hablar mirando a la víctima y decía, oh, no fue mi intención, no fue mi intención disparar, no fue mi intención dispararle a la señorita. Yo creo que a todos nos pasa que con esa declaración es súper indignante, Luchito. Sí, y además te demuestra la falta de empatía del autor de ese hecho, porque las palabras que él dice finalmente no tienen ningún grado de arrepentimiento, absolutamente nada, más aún habiendo cámaras de seguridad y con una batería de pruebas que lleva la fiscalía, por lo que pudimos ver en las etapas anteriores, que era bastante fuerte, referente a las ropas que vestían ese día, a por dónde se movilizaron, a la forma que tuvieron de actuar. Entonces el acusado, porque a estas alturas ya está acusado, recién dije cargos que se imputan y es acusado, llega a este proceso ya conociendo las instancias anteriores donde la fiscalía presentó una serie de antecedentes bien contundentes. Entonces tú ves que la forma de actuar que tiene además es bastante atípica de lo que decías tú, Monse, es bastante atípica de lo que se ve en los juicios cuando los acusados son interpelados. No, es que, Lucho, la verdad es que el cara de palismo, este tipo, no tiene nombre. Una persona que ya había hecho un crimen similar, que había sido expulsado de Chile, que entró a Chile solo a delinquir, que forma parte de una banda que roba relojes, que se sube a una moto a robar un reloj de una persona, que dispara y que es mentira todo lo que dice, de verdad. Bueno, ¿para qué vamos a gastar salida en estos tipos? Pero, ¿puede haber algo más doloroso que agredan o que violenten a un hijo tuyo? ¿Puede haber algo más doloroso que eso? De verdad que por lo que ayer tuvieron que pasar y van a seguir pasando en esta audiencia angélica y cristiana, es súper fuerte. Recordar, revivir, todo lo que pasaron, además por un reloj, imagínate. Porque estos tipos querían un reloj. Entonces, es todo tan inhumano, es todo tan fuerte. Y el descaro de estas personas, lo único que hacen, creo yo, en la opinión pública y en todos los ciudadanos, en toda la gente, es generarnos más rabia, mucha más rabia, mucha más frustración, ¿no? A personas que entran al país a delinquir. O sea, no estamos hablando de un tipo que, no sé si te iba pasando, no, estamos hablando de una persona que ya había cometido un crimen similar, que había sido expulsado de Chile, que vuelve a Chile a solamente robar, a delinquir, ¿no es cierto? Y que se encuentran en este escenario. Entonces, aquí se mezclan muchos, muchos aspectos, muchos aspectos que son dignos de debatir. También el tema de la migración que teníamos en ese momento, de la frontera que era un pasadizo y tantas cosas más. Todavía sigue, mucho menos, pero siguen pasando. Eso no hay que olvidar, no hay que invisibilizarlo. Y lo que es súper, yo creo que hay que mirar con atención, es que en este caso, él, delincuente, había sido ya condenado y muchas veces lo que se pide es que se han expulsado. Estas personas que son extranjeras, que delinquen en el país, que se han expulsado. Pero ahí ocurre lo que muchas veces tú has dicho, Julio, que quizás Chile es más inseguro si es que estas personas se expulsan a que cumplan condena acá, porque no hay ninguna garantía, porque lo expulsan y en este caso lo dejaron quizás en Perú o en Bolivia o no sé si haya llegado quizás a Venezuela, pero nada impide que regresen a Chile donde tienen sus conexiones delictuales. Entonces hay que pensar que quizás en este caso, por ejemplo, él debiera cumplir su condena en Chile. Quizás esa va a ser la única seguridad mayor que se pueda tener a que este hombre no vuelva a delinquir, porque no hay necesariamente una coordinación, por ejemplo, con la policía venezolana para que él cumpla la condena en Venezuela. Entonces, claro, en casos así, es mejor que se quede cumpliendo condena al sistema penal chileno. Les voy a leer parte del relato del día de ayer de Cristian de la Fuente, ¿no? Mi primer instinto... Andando con eso, yo creo que ningún crimen perpetrado en Chile, ¿no es cierto?, las personas tienen que ser expulsadas antes de pagar y cumplir la condena en Chile. Después quizás se pueden ir expulsados rápidamente o irse a expulsar a la gente que no ha cometido delitos, que ha entrado ilegal, no sé, un delito menor, digamos, no sé, tú lanzás un robo, pero delitos graves, tienen que cumplir la condena. O sea, ningún país serio te va a dejar ir si tú asesinas a alguien en un país y te ponen donde, una plaza de armas, en un lugar, en una esquina. No, tienen que cumplir la condena en un país serio, responsable, cumpliendo la condena en su país. Después se podrá ir expulsado de cumplir la condena. O robo menor, puede ser, hay que ponerse de acuerdo en la legislación. Pero si... Yo conozco un caso que no voy a decir ni el país, ni el... Una amiga mía que iba en un avión a un país latinoamericano, iban dos PDI escoltando a una persona expulsada, vía legal. El fondo se logra la expulsión, el compromiso del país para que cumpla muchas veces a través de un acuerdo, el compromiso del país para que siga cumpliendo pena en el país de origen. Los PDI hicieron su pega y no había ningún policía en el otro país esperando a la persona. Y la persona que obliga. Mi primer instinto, dice Cristian de la Fuente, fue decirle a mi hija que corriera y yo correr y entregar el auto. Pero tenía una niña atrás, que iba a quedar atrapada. Entonces no fue una opción. Tampoco me iba a poner a pelear. Mi único instinto en ese segundo fue escaparme. Cuando aceleré, escuché el disparo. Se reventó el vidrio del auto. Contó Cristian de la Fuente que subió al vendejón y entró al condominio por la salida. Luego miró a su hija. Me di cuenta de que ella tenía un hoyo en la pierna. Me fui lo más rápido que pude a la clínica. Llamé a un amigo policía para contarle lo que había pasado. Y la segunda llamada fue a mi mujer para decirle que nos habían disparado. Desde las bancas del público, Angélica Castro escuchaba atentamente la declaración del actor. Ver a mi hija, que tanto como para mi mujer, como para mí, es todo en la vida, sin saber lo que podía pasar. No sabíamos qué tanto daño había hecho la bala y mi hija estaba llorando, pensando que le iban a cortar una pierna. La adolescente de 18 años fue intervenida en la clínica alemana. La operación fue muy riesgosa y tuvimos que firmar una serie de documentos en los cuales no responsabilizábamos a los doctores en caso de que mi hija quedara inválida, que era una de las posibilidades. La hija del actor también declaró en este primer día de juicio Miro para atrás y pienso que nos estaban persiguiendo y me miro la pierna. Me miro la pierna derecha y veo un hoyo, sangre. Me doy cuenta de que me había llegado la bala. En el trayecto a la clínica, su papá y su amiga la mantuvieron consciente. Me decían, quédate con nosotros, tranquila. Llegamos a la clínica, mi papá me baja en los brazos y cuando me acuestan en la camilla me baja como el dolor más fuerte. Antes me quemaba todo, pero acá fue mucho más. El de relato, ¿no? Y ahí está el del imputado, ¿no? Quiero recalcar que no era mi intención herir a la señorita. No era mi intención herir a alguien. Era un robo. Como si eso fuera un pretexto. Eso lo digo yo, ¿no? Es en el momento en que el señor Cristian de la Fuente arranca el vehículo. Yo retiro mi cuerpo para que no me pase a llevar y ahí es donde se me dispara el arma. Es el fondo, es la línea de defensa de este hombre para tratar, por lo menos, de decir que este homicidio no fue intencional. Debe ser esa su línea justificativa, ¿no? Pero él dice que en el momento que Cristian de la Fuente trata de arrancar, él retira el cuerpo y ahí se le dispara el arma. Bueno, ahí está este testimonio que la verdad que es bastante indignante, sobre todo de personas que se nota que tienen una estrategia para poder rebajar los años de condena. Lucho, porque el otro que anda con él robando dice me habían pagado 40 lucas por transporte. Se pasó, ¿ah? Ese sí que se pasó, ¿no? Cuando se pone al lado... Julio, yo creo que el momento que vive ayer Cristian de la Fuente es muy similar. No sé si ustedes se acuerdan el juicio al exdiputado donde él era víctima. Gonzalo fue en salida. ¿Se acuerdan? Antes de ser diputado, Gonzalo fue en salida. Fue víctima de un asalto terrible. Su hijo tenía creo que dos años o un año y lo apuntaron con una pistola. Yo me acuerdo de haber reporteado ese juicio y él está en el juicio y tiene que pasar por esto mío. Por eso les digo que es algo habitual que a los testigos presenciales de este tipo de hechos en los juicios se les pregunta y les preguntan finalmente si reconoce a la persona, si la puede identificar. Es parte del reconocimiento que tienen que hacer ante el tribunal y que es lo que busca Fiscalía para poder reconocer a los autores de los hechos por parte de los testigos presenciales. Entonces, en este caso, evidentemente que es muy fuerte la situación, pero yo mantengo un poco lo que decía la Monse recién. El actuar del acusado es muy distinto de lo que hemos visto en otras oportunidades y en otros juicios donde habitualmente los acusados no dicen nada. Bueno, ¿cuánto va a durar esto, Lucho? El juicio debería durar aproximadamente una semana. Cuando se habla de casos policialmente cerrados, este es uno de ellos. Si bien todavía no tiene sentencia, policialmente el caso ya está cerrado. Sí, la verdad es que porque también estos temas son súper tensos para familia. No sé qué le pasó, Monse, pero te duele el corazón cuando tiene que dar su testimonio Laura, tener que acordarse de toda esta cuestión. La verdad es que tener que acordarse del momento, del día, todo bueno. Ella es muy valiente, ella lo hace, por suerte. ella se ha recuperado bien, tuvo, no sé, una operación inmediata y hoy día está bien. Pero igual tener que acordarse, vivir esa situación de nuevo. Era chiquitita porque estaba en el colegio y estaba con una compañera en el vehículo. Estos tipos te arrebatan, ¿no es cierto? Te arrebatan todo. Porque tenés que madurar de golpe, ¿no es cierto? Porque tienes que enfrentar la vida de otra forma. O sea, no es solo un robo. No es solo un robo. Te arrebatan inocencia, te arrebatan confianza, te arrebatan alegría, te arrebatan las ganas de poder salir tranquilo. Porque cuando uno le entra a robar a la casa, no es que te roben tres cuestiones, ¿no? Te genera una sensación de inseguridad, de susto, de rabia, de que no vas a estar nunca más seguro. De vulneración de tu intimidad, que es súper fuerte, así como brutal. Brutal. Uno queda asustado. No es solamente el robo. Acá en este caso, es muy valiente la obra, es muy valiente y es una situación que ojalá no sea tan larga. Luchito, tenemos aquí el... Lo que no llamaba la atención, ¿ah? Sí, y mucha gente escribe y dice por qué le tapan la cara a estos tipos, por qué tapan la cara, porque es una petición de la jueza. La jueza pidió que le tapen la cara tanto a Cristian, a Laura y también a los imputados. Entonces, estamos nosotros siguiéndonos, no acepto la petición expresa de la jueza de esta causa para que la gente entienda en sus casas y en las redes sociales que a veces se apresuran en escribir, ¿no es cierto? No, no somos nosotros los que hemos querido tapar las caras, no, así ha sido la petición de la justicia. Vamos a verla. Mira, vamos a escuchar, vamos a escuchar entonces también los testimonios del juicio de esta primera audiencia del día de ayer. Primero de todo, sí reconozco que soy el actor del delito, el que se disparó el arma, pero quiero recalcar que en el momento del delito no era mi intención ni herir a la señorita, solamente que en el momento del robo, en el momento del señor Cristian de la Fuente arrancar el vehículo, yo retiro mi cuerpo del vehículo para que no me pase a llevar, o sea, ahí es donde se me dispara el arma. Estaba como distraída, estábamos conversando y siento golpes en el vidrio del lado del piloto del lado de mi papá, miro para atrás, pienso que nos estaban persiguiendo y ahí yo me miro la pierna y cuando me miro la pierna a la derecha bueno, veo, no, yo sangre me doy cuenta que me había llevado la bala y me vi de día entre el dolor y el miedo me empecé a esmayar pero entre mi papá y mi amiga me iban manteniendo consciente. Ay, bueno, decíamos desgarrador y valiente desgarrador y valiente el testimonio de Laura de la Fuente Admirable lo que ella ha sido y cómo ha enfrentado esta situación hay que decirlo y el amor que tiene por Chile Sí, porque ella ella contaba que ella era la que más quería venirse a vivir a Chile viviendo tanto tiempo fuera de llegar a Chile para finalmente y ella ella es la que le había pedido a sus papás quiero vivir en Chile porque quiero echar raíces también en este país que es mi país pero nunca ha vivido acá y a pesar de todo esto el cariño que tiene por Chile y el querer quedarse ella está estudiando acá está tratando de hacer sus amigos acá o sea a pesar de todo esto ¿no es cierto? esto es el seguir adelante también es un ejemplo 9 con 23 minutos bueno tenemos ¿no es cierto? ¿no es cierto?